Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta y esto es La Rocalla, en breve. Hola, soy Bruno y tengo seis años. Bruno, ¿para ti qué significa balustrado? Bueno, significa que alguien se anda balanceando. Pues sí podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? Porque si te estás balanceando, una balaustrada serviría para evitar que te caigas. Vélate. Pero no precisamente, así que a continuación, la definición. Balaustrada. Serie de columnas llamadas balaustres colocadas en hilera que conforman una barandilla y terminan en un soporte que generalmente es una pared. Balaustre. Es una forma moldeada en piedra o madera e incluso cerámica o metal que soporta el remate de un parapeto de balcones y terrazas o barandas de escaleras. O sea, un barandal. Parapeto. Elemento arquitectónico de protección que sirve para evitar la caída al vacío de personas, animales u objetos de un balcón o terraza. Aunque también se puede encontrar en cualquier otro lugar que presente desniveles en diferentes planos. Y es por eso que en la Quintagameros tenemos balaustradas por todos lados. Tenemos balaustradas en el pórtico, en las escaleras del patio trasero. Tenemos balaustradas en los balcones. En todos los balcones de la Quintagameros ustedes van a poder encontrar balaustradas que son de cantera. Pero en el interior tenemos balaustradas de madera talladas de una manera preciosa y hermosa que ustedes podrán ver en estas fotografías que a continuación les vamos a mostrar. Son una parte muy importante de la estructura del edificio y es por ello que no son para subirse o sentarse en ellas. Ya que se trata de piezas que están colocadas de manera independiente. Y si alguna llega a estar suelta es posible que ocurra un accidente. Otro motivo por el cual no te debes de andar trepando como chivo es porque la Quintagameros es un monumento artístico nacional. Así que la próxima vez que te digan no te subas al balaustrado o por favor bájatelo al balaustrado, haz caso. ¿Qué les pareció la palabra de hoy? Bonita, ¿verdad? Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Centro Cultural Universitario Quintagameros y en Instagram estamos como Quintagameros. Esto fue ¿A qué te suena? Yo me despido. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. ¡Gracias!